Hemos visto las bondades de este procesador Ryzen 7 5700G, sin embargo, vimos que al usar el disipador de stock puede que no sea lo más conveniente para nosotros. Vimos en un video como este se quedó totalmente pegado al cooler de stock, y también preguntamos a la comunidad que opinaban de los disipadores de stock de AMD, donde el 55% de los que respondieron a la encuesta afirmaron confiar en ellos. En esta oportunidad haremos esta prueba en base al comentario de un suscriptor, donde nos preguntaba las temperaturas que alcanzaba al renderizar video en 1080p, pero para este video solo nos centraremos en un video de 5 minutos en 4K, para lo cual en primera instancia efectuamos el renderizado utilizando el procesador, y la temperatura que alcanzó fue de 95.1 grados celsius, y al efectuar un renderizado apoyado con una RTX 2060, alcanzó una temperatura de 95.9 grados celsius. No hablaremos de tiempo, porque es abismal la diferencia entre renderizar solo con el procesador, a que sea apoyado con una gráfica delicada. Así que, para concluir, aunque no alcanzamos a llegar a una temperatura de estrangulamiento térmico, es una realidad que sí estamos muy cerca, para lo cual, quizás en otras condiciones ambientales, sí podemos llegar a esta temperatura limpia, así que si tienes un disipador mejor, u otros ventiladores para mejorar el flujo en el gabinete, no estaría nada de mal. ¿Cuáles son las temperaturas que alcanzas al renderizar video en tu procesador? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y les dejo este video donde podemos ver, como este procesador quedó pegado al cooler de stock.